Se cierra la ventana Con el golpe del tuba que se entonará en las puertas del cielo Para que la sombra pase Pa' que la sombra pase Pa' que mi cuerpo calce Pa' que la sombra pase Pa' que se quiebren los cristales Pa' que mi cuerpo calce Se cierra la ventana Con el golpe de tu aire Se entonará en la puerta del cielo